Tu hogar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote, mi amor, te juro Que dar por siempre nuestra unión Hoy te prometo Amor eterno Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuánto te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo Amor eterno Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuánto te quiero Amando te hasta mi final Amor eterno Amor eterno Amándote hasta mi final Amor eterno Amor eterno Amor eterno Si pudiera yo detener febrero Y que el día catorce sea el mes entero Trataría de envolver Esa luna en un papel Esa luna en un papel Y te la daría sin ningún miedo Amor eterno Quiero hacer por ti lo que nadie puede Y ser de tu mundo el superhéroe Amor eterno Si pudiera yo volar Hasta partir y regresar Todo yo lo haría Si tú me quieres Cuando tú me besas No me hace falta nada Cuando estoy contigo Yo estoy contento Si bailas conmigo Aquí en la oscuridad Tu corazoncito Yo soy el dueño Tu corazoncito Yo soy el dueño Y este amor No lo compra el dinero Y esto no lo pagan Ni los bomberos Si pudiera yo volar Hasta amarte y regresar Todo yo lo haría Si tú me quieres Cuando tú me besas No me hace falta nada Cuando estoy contigo Yo estoy contento Si bailas conmigo Aquí en la oscuridad En tu corazoncito Yo soy el dueño En tu corazoncito Yo soy el dueño Como abeja en un panal En tus brazos siento paz Se alinean los planetas De mi universo Como el río llega al mar Eres tú mi casa Todo lo que pasa A tu lado Es bueno Oh, oh, yeah Oh, oh, yeah Oh, oh, yeah Oh, oh, oh Si bailas conmigo Ya que en la oscuridad En tu corazoncito Yo soy el dueño Si tú me quieres Si tú me quieres No quieres Soy tan feliz Si me quieres Si tú me quieres Me quieres Todo se puede Si tú me quieres Me quieres Soy indecible Y nada me duele Cuando estamos juntos Todo se puede Si tú me quieres Si tú me quieres Si tú me quieres Si tú me quieres Soy tan feliz Si me quieres No se puede Si tú me quieres Si tú me quieres Todo se puede Y no todo se puede Si tú me quieres No quieres Soy indecible Y nada me duele Cuando estamos juntos Todo se puede Si tú me quieres Gracias por ver el video